Bueno, la verdad que es una cantidad muy grande, desde la Magallanes, la Antártica, Chile, hasta la región del Bío Bío, todo el sur de Chile, que desde ayer están llegando, el cruce de la cordillera maravilloso, con nevazones incluso, con alguna dificultad, y después se abre esta Patagonia preciosa que tienen ustedes, y llegamos hasta Neuquén muy esperanzado. Yo creo que el ambiente que se vivió hoy día en la noche ha sido un ambiente de fiesta. Finalmente, el deporte es eso, es fiesta, nosotros venimos acá a jugar, a entretenernos, a ser felices. En el Bío Bío venimos con una doble responsabilidad, venimos como campeones actuales, y además con ojo a visor, porque tenemos que ver qué tan bueno lo hacen para nosotros, tratar de igualarlos el próximo año, cuando seamos sede de los Juegos en la región del Bío Bío, y cuando cumplan estos 25 años. Así que, muy contentos de estar acá, de verdad, la emoción que uno siente al cruzar la cordillera, y encontrarse con ustedes, los neuquinos, y los habitantes de la Patagonia, es súper, súper fuerte. Son los segundos Juegos que tengo el gusto de vivir. Hay muchos chicos de Chile que vienen también con uno o dos Juegos en el cuerpo, y otros por primera vez. Y yo sé que esta es una experiencia única, maravillosa, e inolvidable. Esperamos vivir grandes días de fiesta del deporte. Venimos, como digo, a jugar, pero también venimos a competir con las mejores armas. Y lo dije delante cuando tuve el honor de dirigirme a esta asamblea lleno de ellos y ellas, llenos de jóvenes, en Concepción, de donde yo vengo, tenemos una frase, en una de nuestras universidades, que refleja lo que pensamos debe ser el espíritu deportivo, que tiene muchos años, gana sin orgullo, pierde sin rencor. A eso venimos. Gracias. 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 Gracias.